Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Plastic Facial. En esta segunda tanda de preguntas vamos a contestar lo más frecuente, las dudas más frecuentes que la gente nos deja en YouTube, que tú nos dejes en YouTube. Entonces, si quieres escribir más preguntas y tienes más dudas con respecto a estos procedimientos, pues aquí tenemos al Dr. Luis Felipe Lizárraga que nos va a platicar más al respecto y va a resolver las dudas que sean posibles. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Estoy muy contento por grabar este nuevo contenido. La verdad, ya le faltaba un toque más fresco a nuestro canal para que las personas que están interesadas en el tema de hernoplastía, que es en lo que nos especializamos, somos expertos en ese tema, pues la gente conozca más en su lenguaje, en sus ideas, en lo más sencillo que se puede desglosar el tema de la hernoplastía para que la gente esté lo mejor informada posible, que es al final lo que queremos. Que la gente se lleve a este canal toda la información digerida, ya explicada por alguien especializado en el tema y pues que entiendan más el tema y si gustan algún día toman la decisión que sea de la manera más informada posible. Perfecto, doctor. Pues vamos a empezar con la pregunta de Yomira Manrique Casanova. Dice, hola doctor, me caí de un muro de contención de seis metros de altura y me dañé toda mi nariz. Tuvieron que hacerme una reconstrucción total de nariz y quisiera saber qué tiempo debo descansar para poder trabajar. Dice que él se dedica a carga en mucho peso en un mercado, hasta 100 kilos y pues en la cabeza carga mínimo 50 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué le aconsejamos aquí a este Manrique? Ok, bueno, en hernoplastía ya sea primaria, a veces reconstructiva incluso, el tiempo estándar que manejamos de recuperación para regresar a actividades físicas normales, por así llamarlo, intensas, gimnasio, salir a correr, salir a que te dé el sol directamente, siempre es un mes. Hay gente que ocupará un poquito menos, hay gente que ocupará un poquito más, pero en promedio es aproximadamente un mes de cirugía de nariz para recuperar actividades prácticamente normales de la vida, un mes. Podría ser que pensaríamos que tenemos que esperar más tiempo, ¿no? Cuando creo que es un procedimiento muy noble que nos permite quizá descansar, como dice, cuando menos un mes y retomar las actividades lo más pronto posible, que es lo que muchos de nosotros buscamos, ¿no? No descuidar nuestros trabajos, los que hacen diarios. Exactamente. La vida cotidiana es de mucho ajetreo, el trabajo es muy exigente para muchas personas, entonces yo siempre les digo que guarden cuando menos, después de la cirugía, una semana. Una semana sí de estar totalmente en relax, en su casa, tranquilos, no ocupan estar tampoco postrados en cama, ni mucho menos, pero pueden hacer actividades de la casa muy sencillas, después de la semana pueden salir de su casa, ir a trabajar siempre y cuando no hagan esfuerzo físico, no salgan a que les dé el sol o hagan alguna actividad que los fatigue, ¿no? Ya hasta el mes regresamos a la vida cotidiana de gimnasio, correr, sol, ejercicio, etcétera, ahí sí ya normal. Pero debemos estar o saber, el resultado de la cirugía aún no llega, aunque ya haya pasado un mes, el resultado final de la cirugía aún no llega. Ese llega entre seis meses y hasta un año incluso, pero mucho antes, a partir del mes, ya podemos regresar a nuestra actividad. La nariz se va a desinflamar solita, ya sin el tiempo nada más lo va a hacer. Claudia Morales pregunta, hola doctor, me acabo de hacer hace una semana una rinoplastia y me pusieron injerto de cartílago en la punta. La noto más ancha a como la tenía. Tengo la sensación de que parece como si trajeron una cereza en la punta. O sea, mi pregunta es si bajará la inflamación al punto de que cambiará totalmente el resultado o solo bajará un poquito y tendrá la misma forma pues ya para siempre. Bueno, eso depende de muchas cosas. La primera, pues el tiempo que lleva de cirugía, que es muy poco. Recordemos que hay que darle tiempo a esa nariz para desinflamar. Y la segunda, va a variar mucho dependiendo de la técnica que haya utilizado el cirujano. Depende cómo formó esa punta con los injertos, es la forma que va a adquirir esa punta. Aún es poco tiempo para ver el resultado final. Ahí le recomendé yo paciencia nada más. Y ver la forma que va tomando con el paso de los meses a ver el resultado final después de los seis meses. Pero sí va a implicar mucho la técnica que emplea el cirujano para formar la nariz. Y también va a influir mucho lo que es la inflamación y cómo cicatrizar esa nariz. Porque muchas veces uno puede pasar, y me ha pasado también a mí en ocasiones, es uno puede dejar al final de la cirugía una punta muy fina, pero se inflama, cicatriza, se forma fibrosis. Y ya la punta que dejamos muy finita, ya no se ve tan finita, ya se ve muy ancha. Eso también varía dependiendo de cada paciente. O sea, pero sí ha pasado que, por ejemplo, después del procedimiento, con respecto al funcionamiento del cuerpo de cada persona, llegue a permanecer así, digo, ya para siempre un poquito más ancha, puede pasar. Sí, sí, claro. Incluso yo lo menciono mucho en el contenido que subimos en las redes sociales. Menciono, y algo muy específico, el resultado que obtenemos en la mesa de cirugía. Uno puede ver las fotos que subimos y son resultados impactantes, ¿sabes? Incluso no solo mío, ¿no? De cualquier cirujano. Ve el resultado en la mesa de operaciones y es un resultado hermoso, perfecto. Pero yo siempre les digo, es que ese resultado no es el mismo que va a estar un mes o dos meses o tres meses después. Puede variar, y puede variar mucho. Y te digo, en la experiencia personal que tenemos también, de tantas cirugías que llevamos, es que el resultado en la mesa no siempre es el mismo que vamos a tener un mes, dos meses, tres meses después. Puede variar, y eso va a depender mucho de cómo el paciente reacciona en la cirugía. Cómo cicatrice, cómo se inflame, cómo se desinflame, también puede hacer variaciones. En muchos casos, sí pasa eso. Así como lo ves en la mesa, así lo tienes a los seis meses. Eso es lo ideal, es lo mejor que nos puede pasar, pero no siempre es así. Julio César Hernández Casco pregunta, doctor, llevo el día 5 postoperatorio, no he tenido mayores complicaciones, no hay moretes y respiro por la nariz a un 50%. Hoy he sentido algunos mareos y no sé a qué se deban, ¿no? Si es porque se medicó antes de la cirugía o qué puede estar pasando con respecto a estos mareos. ¿Puede ser normal después del procedimiento? Es una queja frecuente después de la cirugía. Generalmente ocurre en la primera semana, tal vez hasta 10, 15 días, es más raro. Pero en la primera semana puede haber este problema. Generalmente le hemos atribuido dos cosas principales. La primera, después de la cirugía hay cierta obstrucción en su nariz que no van a poder respirar bien. Él menciona que está respirando creo que el 50%. Es normal el no respirar bien por la nariz en ese tiempo, que es una semana después de la cirugía, nos lleva a tener que a veces usar la boca para respirar. Durante el día o en la noche usar la boca y usarla en exceso puede generar algunos mareos. Otra cuestión que hemos encontrado también frecuente de esos mareos es el medicamento que utilizamos. Después de la cirugía vamos a usar medicamentos para desinflamar, para prevenir alguna infección como antibióticos, etc. Y esos mareos a algunas personas les caen pesados en el estómago y eso también a veces genera algo de mareos. Una vez que el medicamento termina la prescripción, ya esos mareos ya desaparecen. Correcto, doctor. María Blanco pregunta, doctor, buenos días. Yo me realicé esta cirugía por una corrección de un golpe. Sin embargo, me dijeron que me iban a colocar tubitos, no tapones. Pero cuando desperté tenía tapones, a lo cual dada mi ansiedad, lo que hablamos de que a veces somos muy ansiosos, pues me causó ansiedad y desespero y estuve dos horas en recuperación. Dice que le enviaron a casa y en el viaje a casa seguía desesperada a tal punto que en la noche no podía respirar nada y se quitó los tapones, entonces se empezó a inflamar, ¿no? En este caso, pues creo que es nada más como el comentario que hace de, pues hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Cuando son indicaciones muy específicas, pues hay que irles al pie de la letra, ¿no? Exactamente. Bueno, primero, pues qué valor de quitarse los tapones en casa. La verdad es algo hasta incluso peligroso hacerlo en casa. Bueno, si le comentaron a ella que le iban a dejar tubitos o tapones, depende del tipo de tapón que hayan utilizado. Para el nariz hay muchos tipos de tapones diferentes. Algunos son totalmente sólidos y otros son con tubitos. Lo que manejamos generalmente a veces, si es que llegamos a colocar tapones, es con los tubitos. Los tubitos pueden permitir ligera respiración. No siempre ocurre, también se obstruyen muy seguido. En nuestra cirugía, en mi caso en particular, yo nunca dejo tapones. Cuando llego a dejar, son con tubitos, que es un 1% de la cirugía. Es muy poco lo que llego a dejar tapones. También, como les comento en algunos contenidos, depende de cada cirujano. Las preferencias que tenga cada cirujano, la experiencia que tenga cada cirujano en la cirugía y qué tipo de hallazgos vea el cirujano durante la cirugía que tenga que dejar tapones. Yo ya no los uso personalmente y generalmente los compañeros que tengo cercanos ya casi no usan tapones después de la cirugía, pero hay algunas escuelas de rinoplastía que aún dejan tapones. Esos tapones son para hacer una recuperación de la cirugía a veces más rápida o a veces más adecuada, dependiendo de cada caso. Pero en mi caso ya hay técnicas diferentes, le podemos llamar más modernas, para suplir los tapones y no usar tapones. Ahora, depende, como les comento, qué halló el cirujano durante la cirugía, es el tipo de tapones que tuvo que utilizar. Pero si se dejan tapones, generalmente son por unos 5 o 7 días más o menos, que es el promedio que se deja un tapón, y se sacan en el consultorio. Y lo saca el médico que los puso. No debe sacarlos el paciente, mucho menos. No puede precipitar algún sangrado o algún otro evento que el paciente no va a tener manera de resolverlo en casa. Tendría que acudir de urgencia a un hospital. Pero sí, tapones no todos los colocamos. Bueno, no todos los colocan. Yo no los coloco personalmente. Y si se colocan, generalmente deben estar ahí unos 5 días en promedio, más o menos. Ok, pero aquí la recomendación es tratar... Bueno, el experto ya sabrá qué ocupa conforme a las necesidades de cada paciente. Exacto. Pero ya no es tan común usar los tapones. Ya no es tan común. Correcto. Cada vez es menos la práctica de usar tapones. Perfecto, doctor. Y ya por último, Juan Gabriel Velarde Cabrera lo saluda. Primero dice, doctor, saludos cordiales desde Santa Lucía, Estado de México. Acabo de hacerme una rinoplastia y son muy buenas sus pláticas. Me gustaría saber, después de un mes de actividades, después de un mes de operado, qué actividades ya puedo empezar a llevar a cabo. Creo que nos había comentado ya hace un momento, pero nada más para recalcar esta pregunta de Juan Gabriel. es después de un mes prácticamente todo, ¿no? Todo ya. Obviamente no. Si cargaba pesas y corridas kilómetros, pues no va desde el día uno después del mes va a hacer todo. No, es progresivo nuevamente, ¿no? Empezar leve, empezar ligero, e ir escalando hasta como estaba antes de la cirugía. Nada más. Y saludos a tu Santa Lucía. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Esta fue la segunda parte de esta tanda de preguntas. Así que ya lo saben. Si tienen más preguntas, pues déjelas en YouTube. Contáctenos por redes sociales. ¿Cómo nos encuentran como Plastic Facial MX? Tanto en Facebook como en Instagram. Facebook, Instagram, TikTok. Estos podcasts estarán en Spotify también, para que también puedan escucharlos por ahí. Y YouTube, ¿no? Que es las principales plataformas que manejamos, donde el contenido está disponible todo el tiempo. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sigan este contenido. Y pues ya lo saben. Si quieren ayuda de un experto para este tipo de procedimientos, pues aquí tenemos al doctor Luis Felipe Lizárraga. Así que, pues nos vemos, escuchamos, y nos acompañamos en la siguiente edición. Gracias.